uno de los fenómenos musicales virales del año 2018 y 2019 es dejó un grupo de mongolia que toca un estilo que ellos denominan como jun rock una mezcla de música y letras tradicionales de su país con estética e influencias rockeras suena extraño en verdad pues atención a las cifras que demuestran el enorme impacto mundial que ha tenido este grupo su primer single juve juve you tiene más de 25 millones de visitas en youtube y su segundo single wolf totem tiene 18 millones y eso les ha llevado a girar por eeuu y canadá por europa tocando en los principales festivales de rock y heavy metal del continente grass pop rock and ring download y eso les ha llevado a ser el grupo más escuchados del mundo en las listas billboard cuando salió el disco y han acabado tocando para el embajador de mongolia en la embajada de londres e incluso el mismísimo presidente de mongolia caldem magin batulga o como quiera que se pronuncie este señor les ha felicitado por su labor de dar a conocer la cultura de mongolia y dirás pero si son de mongolia y cantan en mongol como es posible que tengan este enorme impacto mundial bueno pues de eso vamos a hablar en este vídeo vamos a hablar de sus influencias de cómo han llegado hasta donde están de que van todas sus canciones que nos quieren transmitir con todas estas letras que sabemos de mongolia que es prácticamente nada y que no sabemos qué es lo que ellos nos quieren contar en fin que podemos aprender de ellos y de su país con todos estos cantos a su cultura pocos grupos han saltado a la fama mundial antes incluso de sacar disco este ha sido el caso de de who que son algo así como los justin bieber de mongolia y no es para menos porque es que tienen un estilo muy muy particular al principio es un poco raro de escuchar piensas que es como una especie de grupo de rock para dos raquis pero la estética mola y los paisajes también luego le das otra oportunidad y luego te ves a ti mismo intentando cantar en un idioma que no entiendes y luego te entran ganas de conquistar a tu vecino que digo de comprarte un caballo un arco y recorrer las estepas de mongolia para invadir europa piensas que el viking metal no es tan épico como esto y que china hizo muy bien en construir esa gran muralla para prevenir la gran invasión que les va a llegar y es que este grupo es una mezcla perfecta de innovación tradición estética música y mensaje en fin ya han acabado contagiando a todo el mundo teniendo más ventas y seguidores que el número de habitantes que tiene mongolia y si han pasado a ser el grupo más famoso de mongolia con permiso de hangai y tender calvary que también tienen millones de visitas por cierto claro al final te acabas interesando por todo lo que nos están intentando contar que nos quieren transmitir pues en dos palabras su cultura el mensaje de de juu de juu significa humano en mongol y junuroc significa rock humano es un estilo nuevo con el que ellos quieren ir a las raíces del ser humano a su corazón y saber qué le define y qué quiere dejar como legado toda su música va de tradición de un legado de valores que ellos consideran inherentes a su país y a su manera de ver la vida de hecho su primer disco publicado en septiembre de 2019 se llama greg que era el nombre que recibía documento diplomático que te permitía viajar por mongolia en tiempos del gengis khan y es que viajar por mongolia en aquellos tiempos era viajar por medio mundo prácticamente y si no hemos tardado en mencionar al famoso conquistador pero es que es el personaje más famoso que tienen en este país el gengis khan así que para ubicarnos vamos a hacer un pequeño y muy rápido análisis de mongolia mongolia está aquí entre rusia y china atrapada como una loncha de queso en un sándwich preso parece que no es mucha cosa pero es que es el país número 20 en extensión es tres veces más grande que españa hay rodeado de esos gigantes no lo parece pero es que así es enorme por eso cuesta tanto conquistarla en el risk y en su día fue mucho más grande de hecho el imperio mongol del siglo 13 es el segundo imperio más extenso que ha habido en la historia tan solo por detrás del imperio británico llegó a dominar el este de europa desde hungría hasta corea incluyendo china persia mesopotamia parte de rusia y de la india y todo eso fue conseguido gracias a este señor al gengis khan que un día si queréis lo explicamos con alguna otra canción este guerrero y conquistador unió las tribus nómadas del norte de asia y gracias a su caballería ligera su disciplina y sus habilidades como estratega llegó a este gran imperio en el que él era el gran can que no significa gran perro no tiene tampoco nada que ver con can no es y el villano de star trek can se puede traducir como emperador esto obviamente es un resumen muy rápido pero es que si el gengis khan es conocido por todos es probablemente lo único que sepamos de mongolia y no es para menos se llegaron a declarar cruzadas contra el imperio mongol incluso un estudio genético de principios de la pasada década demostraba que un 8% de los asiáticos comparten un porcentaje de adn con el gengis khan algo así en plan que todos los asiáticos son un poco mongol mira que quería esquivar esta broma es como muy obvia el caso lo importante es que gengis khan es el julio césar de mongolia de hecho a 50 kilómetros de su capital ulan bator podemos encontrar esta estatua ecuestre de gengis khan de 40 metros de altura esto porque acaso echan de menos conquistar el mundo es que cuando de ju se pone a tocar europa debería ponerse en modo así es que están creando la banda sonora para cuando el gengis khan resucite y vaya escuchando algo mientras conquista el mundo de nuevo pues no es un personaje histórico muy conocido a nivel mundial es su único personaje histórico conocido es lo que les pone en el mapa hace que millones de personas se planteen ya este tío quién era de dónde salió salió de la nada y sin embargo se pasó la vida por ahí conquistando el mundo que es más o menos lo que han hecho de ju desde el punto de vista musical y por lo tanto es normal que de ju hablen de él es algo muy presente en mongolia y es normal que le hayan dedicado parte del disco a esta figura histórica he hecho a él le dedican la canción y videoclip de great chiquis khan que se traduce como el gran gengis khan y todo el disco es un canto a su historia su cultura y a su tradición pero no sólo para dársela a conocer al mundo sino también para recordársela a los suyos si pensamos en mongolia pensamos en naturaleza estepas acantilados cañones ríos pero ulambator la capital no es nada de eso recuerda a corea japón a hong kong a las grandes urbes a las grandes zonas cosmopolitas de asia y por eso dedican tantas canciones a la naturaleza a su historia y a la tradición para que no se pierda la canción sosok es una llamada chamánica a los espíritus ancestrales el tenjerismo o chamanismo mongol es la principal religión del país y los rituales todavía se practican ampliamente la palabra viene de tengri o tenger de ahí el nombre del otro grupo que os he mencionado antes tengo y es el padre cielo la deidad suprema del panteón de esta creencia la canción trata sobre un chamán que llama a los espíritus sosok que significa algo así como hey hey pidiendo y orando a los antepasados para que le ayuden a hacer las cosas bien para mongolia y para su gente todo eso mencionando ríos sagrados montañas lagos porque mongolia es un país pese a todo muy vinculado a la naturaleza la canción shirek shirek es otro rito otro canto chamánico en esta ocasión acordándose de los niños hay un refrán mongol que dice que la mayor riqueza es el conocimiento la riqueza mediana o intermedia son los niños y la riqueza más baja es la riqueza esto es muy profundo y muy bonito pero en mongolia y en esta religión en concreto se cree que en los niños hasta los tres años más o menos pueden ver a los espíritus y por lo tanto pueden asustarse y para solucionar esto está el ritual shirek para este ritual se usa cera o plomo donde se derrite y se vierte agua fría al lado del bebé mientras se teletrea el encantamiento la cera derretida forma instantáneamente la forma de eso que asustó al bebé se considera que el objeto absorbió la maldad y el bebé puede dormir tranquilamente además la canción shirek es una especie de hechizo de padres que quieren a su hijo pero se tienen que despedir de él porque está yendo a la guerra probablemente con el gran jesus can no importa cómo de grande sea su hijo así que deletrean esta palabra ritual para expulsar toda la maldad que podría dañar a su hijo en el viaje y le dicen que cuide de su corcel criado por su propio hijo para que ambos hijo y caballo se acompañen y regresen a casa con seguridad al fin y a cabo una parte fundamental de la tradición de mongolia son los caballos con los que sus jinetes conquistaron el mundo le dicen a su hijo que se haga amigo de hombres buenos y que evite a los malvados que esté alerta incluso durante el sueño para no perder su arma atento para evitar la maldad y que sea sabio y enérgico para superar cualquier obstáculo en su camino y finalmente le dicen a su hijo que no les dé un beso cuando va a ese viaje que se lo dé a la vuelta es como no terminar la despedida para asegurarse que volverá y terminará esa despedida es un símbolo de reunión la verdad es que el mensaje es es bastante bonito sobre world totem de hu dijo lo siguiente en una entrevista creemos que todos tienen un guerrero en ellos a través de world totem queríamos despertar a esos guerreros internos en cada uno de nosotros para que puedan enfrentar sus miedos y superarlos esta canción trata sobre enfrentar y aceptar los adversarios y salir como ganador de ahí que el grupo se vea rodeado de moteros como un ejército intercalado con escenas de mongoles del imperio mongol a caballo y es que ese es el mensaje pero toda la canción es una referencia a un soliloquio famoso de una película perteneciente a la generación dorada del cine de mongolia habéis visto la película de mongolia sohtay de 1945 no en serio es un clásico del cine de ese país como es que no lo habéis visto pues yo sí lo he hecho porque me curro mucho estos vídeos y me gano cada patreon a pulso así que ya sabéis pasaros por el patrón porque me he tenido que comer esta película vale la película se centra en el personaje histórico sohtay que vivió en el siglo 17 y lideró al ya desaparecido imperio mongol contra los manchues y tibetanos en un momento de la película se hacen las siguientes referencias en las que se ha extraído directamente parte de la letra de la canción como veis la letra es muy similar a este soliloquio y ahora hablemos de juve 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 significa que extraño en mongol es una canción que es una crítica política desde el punto de vista de haber traicionado los valores de sus ancestros afirma que los políticos presumen de mongolia afirman que es lo mejor y que están orgullosos del jengis khan pero qué extraño que no son capaces de levantar el país que extraño que sólo dividen que extraño que no respetan la famosa naturaleza del país y por eso en el videoclip muestran estos paisajes de mongolia y claro ya sabiendo todo esto es posible que algunos se plantee oye todo esto no es un poco facha ya lo hemos visto antes ensalzar la tradición ensalzar nuestra propia historia ensalzar la figura de los conquistadores vincular la historia del país a la crítica política es más en la propia película choctai que os he mencionado para de la persecución al budismo una religión diferente todo para mantener la tradición de mongolia y se grabó pocos años después de que el gobierno de mongolia purgase y asesinase a miles de monjes budistas y quemase casi todos los templos de su país si esto no va mejorando y por mucho que la religión se haya usado por muchos países simplemente para mantener la unidad nacional y por lo tanto económica que es lo importante también hay gente que se ha fijado que hay una esvástica en el logo de the who bueno a ver esto de la esvástica es ya muy conocido y es una crítica que es un poco una chorrada porque ya se ha aclarado millones de veces porque este símbolo ya ha existido en la india en mongolia y numerosos países de asia desde hace miles de años es el símbolo de una rama del budismo es un símbolo tradicional de prosperidad y buena suerte y además es la letra r en el alfabeto tradicional de mongolia así que no no tiene nada que ver con el nazismo pero es que los nazis se lo apropiaron le hicieron un volteado horizontal en photoshop y luego cogieron cosas de los vikingos e hicieron una enorme campaña de publicidad y de marketing que bueno que se ha apropiado de eso es como cuando un turista va a sevilla ve hay una procesión y dice coño el cucus clan no eso ya estaba de antes pero es que ya lo hemos mencionado en este canal el fantasma de hitler está por todas partes pero hay que hacer dos matices a la crítica que se le hace a este grupo 1 facha y comunista o rojo fascista o nazi ya son términos que no encajan con la realidad política actual por mucho que se use históricamente no tienen sentido pero luego por otra parte también hay que tener en cuenta que todas estas persecuciones que se ha hablado que hizo mongolia contra el budismo bueno se hicieron bajo el comunismo pero al final va de lo de siempre en nombre de los sentimientos nacionales tanto la extrema izquierda como la extrema derecha ha hecho auténticas barbaridades y ojo te diría que entiendo por dónde va la crítica lo muchos posicionamientos extremos se han encargado de pervertir la historia y contaminar figuras históricas y muchas veces ha sido muy difícil o ya es imposible recuperarlas y no dejar de asociarlas con esos movimientos extremos pero también es verdad que muchas veces la exaltación de la cultura nacional ha llegado a extremos por ejemplo podemos recordar una parte del black metal noruego que directamente era nazi pero por otra parte también pienso que bueno en general en el mundo o sobre todo desde aquí en europa hay una visión muy eurocentrista somos muy conscientes de la historia y es verdad que lo que hizo hitler en la segunda guerra mundial no es sólo de europa afectó a todo el mundo pero solemos entender el resto del mundo con nuestros conocimientos de europa y muchas veces pues no encaja a lo mejor en mongolia nuestra mentalidad no termina de adaptarse y también creo que este eurocentrismo nos ha llevado a que en prácticamente el 100% de los países del mundo puedes encontrar rastros o influencia de la cultura de gran bretaña españa italia y francia y de la cultura de mongolia pues no o de la cultura de eslovenia pues no o de croacia no quiero menospreciar a estos países pero muy probablemente ellos sentirán o estarán pensando que bueno se va a perder lo que es suyo y lo que es querido para ellos en este mundo globalizado no sé si es influencia marketing colonialismo llámalo como quieras el caso es que hay países con una enorme influencia que a lo mejor no se preocupan por eso pero hay otros que dicen ya es que de mi país lo único que saben es jengis khan y estepas y tenemos valores muy guays que queremos compartir con todo el mundo a todos nos da pena ver como lo que es importante para nosotros es irrelevante para el mundo yo personalmente creo que va más por ahí entre otras cosas porque ellos en las entrevistas afirman que lo bueno de su música aunque sea en un idioma extraño para nosotros es que destruye fronteras y conecta a todo el mundo y les hace compartir su cultura nos sentimos bendecidos de que el mundo se haya fijado en nosotros y les hayamos gustado otra crítica que se le hace este grupo es que es un producto artificial es decir no es que hubiese allí un tío en mongolia hablando con alguno en un bar de rock y dijesen joe qué pena que en mongolia no haya ningún grupo famoso y este dijese me espera sujeta me el cali mocho voy a apuntar un grupo famosísimo no esto es un productor que empezó a trabajar ya en esta idea en el 2013 muchos años antes este productor llamado das don gong bayar mani aunque ellos le llaman tasca igual porque el mongol es incluso complicado para ellos mismos es el gran ideólogo detrás de de hu este señor empezó a trabajar en la mejor manera de dar a conocer el mundo la naturaleza y cultura de mongolia y reunión músicos que cantas en sus letras y tocasen ese estilo que él había creado en otras palabras son un producto y eso es malo en absoluto es más es bueno junto a musicazos que saben tocar instrumentos tradicionales como el humi este especie de violín con cabeza de caballo otra cosa llamada el tom sur y también que supiesen hacer este canto tan característico de mongolia que mezclan melodías diatonales producidas con tu propia garganta y pese a dominar todos estos instrumentos tradicionales que se declaran fans de metallica de slim no de tul y bueno funcionar como grupo crear nuevas canciones interpretar bien lo que han hecho lo hacen simplemente han pasado como cualquier grupo liderado por una persona que tenía una buena idea como tantos otros muchos grupos han hecho dentro del rock y del heavy metal o es que bon jovi es sólo una persona y no una banda no hay más que ver que el disco que sacó cuando se fue richie zambora bueno digamos que no vale para mucho sebastian bach es un grupo con una idea muy buena por detrás bruce sprinstein sin ir más lejos al final todos ganamos gana el productor porque gana dinero y ve que su música está llegando a todo el mundo gana el grupo que hacen lo que más les gusta ganamos nosotros que nos dan un grupo muy interesante y que nos gusta mucho y gana el mundo porque bueno le da más riqueza cultural además algo que hay que destacar es que ellos son honestos son honestos con su música y en todo momento en las entrevistas agradecen el trabajo de su productor es más dice que les presiona mucho para que representen bien a mongolia para que se comporten adecuadamente porque ellos son ahora mismo los abanderados de mongolia vamos que tienen que comportarse acorde a los valores que están cantando nada de vida de rockeros de esa muy loca aún así es negable que hay una buena inversión de dinero detrás pero eso no quita que el producto sea bueno y que si el hecho de que haya sido viral lo ha hecho más interesante y grande es como psa y su gangnam style hubo una gran inversión de dinero y publicidad por parte de este humorista coreano pero no esperaba tampoco ser el vídeo más visto de la historia de youtube para el momento y que millones de personas en todo el mundo cantasen sobre las diferencias culturales entre los barrios ricos y pobres de segúl que de eso va la canción pero es que así funciona lo viral nunca se sabe por dónde va a salir en fin amigos antes de cerrar el vídeo una recomendación la primera temporada de marco polo que nos adentra muy bien en la cultura del imperio mongol concretamente a través de este personaje marco polo que está en la corte de kublai khan el nieto de jengis khan esa primera temporada es maravillosa de 10 en fin espero haberos acercado a de ju un poquito más y que hayáis compartido conmigo esta especie de pasión y de curiosidad por este grupo que es tan original y tan diferente la verdad es que el vídeo ha sido una currada absoluta tenido que traducir de mil sitios he tenido que estar viendo cine de los años 40 de mongolia cosas muy raras me he tenido que meter en foros y preguntar a los moderadores de ese foro en mis dudas para poder hablar de todo esto en fin ha sido mucho trabajo os pediría que si me he ganado el like que lo pongáis y que compartáis el vídeo entre todos aquellos que conozcas que le puede interesar este análisis histórico y musical de de ju a todas aquellas personas que conozcas que les interesa el gengis khan o la historia de mongolia y también si conoces a alguien que estaba yendo en bici por japón y de repente ha escuchado de ju y se ha comprado un caballo y un arco y ha acabado invadiendo polonia pues también compártelo el vídeo muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene un saludo enorme